Música 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 ¡Abaja, basta, basta! ¡Ale, presión! ¡Ale, dale! ¡Es falta! ¡Que no pase! ¡Que no pase! ¡Adelante! ¡Toke y vaya! ¡Toke y vaya! ¡Toke y vaya! Seguilo Thiago, que lo tire Bien Thiago, bien Bien, Répe, así, carajo Ahí está, ahí está, vení por afuera Mati, Mati Ahí, presionen, que no salgan Dale, que no salgan, ahí Dale, Blas, presionalo, dale Dale, 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 dale ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue! ¡Sigue tocando! ¡Boludo! ¡No la pierna, Thiago! ¡Boludo! ¡Bien, repe! ¡Bien! ¡Tapá! ¡Tapá el tiro! ¡Abríla! ¡Abríla! ¡Abrí! ¡Seguí abriendo! ¡Seguí abriendo! ¡Seguí abriendo! ¡Toda! ¡Toda! ¡Boludo, porción! ¡Qué boludo! ¡Sacen la bomba! ¡Bien, ven! ¡Bien! ¡No hagan una de más ahí! ¡Sáquenla viejo! ¡Eh, dale! ¿Cómo se volví ese? ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a la segunda pelota! ¡Ahí, dale! ¡Fran, Mati cerca de Blas! ¡Ahí! ¡Dale, vamos al rebote! ¡Dale! ¡Dale, ganda, dale! ¡Dale! 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 ¡ ¡Una, dura, dura! ¡Bien, Chilo! ¡Bien! ¡Váyase, váyase! ¡Sacalo, sacalo, Juli! ¡Sacalo afuera! ¡Eso! ¡Sacalo! ¡No! 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 ¡ Dejalo Donato, dejalo Tiago, dejalo, corre, corre al defensor, correlo. Andá Julen, andá. Quedá un maxi ahí. Ojo chino, vos quedás, qué chino. Vos quedaron. ¡Mételo de nuevo, mételo de nuevo! Dale, seguilo, dale. Sácalo, sácalo. ¡Marca! ¡Vuelta, vuelta! ¡Mételo, mételo, 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 Tiago! ¡Mételo, Tiaguito! ¡Buenas, Tiago, buenas! ¡Meté el centro, meté ahí, boludo! Le da fuerte al arco, si vamos, centro, lo que sea. ¡Más largo, más corto, más corto, dale! Arriba chino, eh. ¡Bien, chino, bien! ¡Dale, dale, dale, Donato, dale! ¡Seguí jugando con Franco, dale! ¡Otra vez! ¡Bota medio, bota! ¡Bien, bota, bota, bota! ¡Bien, bota, bota! ¡Bien, bota! ¡Bien, bota! ¡Bien, bota! ¡Bien, bota! ¡Bien, bota, bota! ¡Bien, bota, bota! ¡Bien, bien! Ayudá en el medio, ayudá en el medio con Donato porque estamos fritos Blas, vos bien de punta pero que ayudes acá abajo Vamos, vamos, vamos Bien Fran Dale, dale, dale Bien Fran, bien Claro Fran, vos jugás un poquito más al lado de Donato Bien Thiago, bien, bien Toca, toca, eso Thiago, son huella Solo, solo acá Pégale fuerte, pégale fuerte Colas Bien Fran, bien, dale Fran A México corto, vamos Sí, 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 sí Vamos bien, dale, vamos, vamos Maxi, Thiago, quedan dos siempre, Yulen, andá Andá, Yulen Y bueno, hay que hablarle, boludo Buena, chicos Dale, volvemos, volvemos Thiago, jugátela, jugátela, Thiago Eso Jura, abrí, coca Está Blas al lado, está Blas al lado, boludo La hiciste bárbaro, Yulen no llega, vamos Medio Ya acá salí para él Epa, 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 epa Seguí, seguí, seguí Sí, sí, otra vez Dale, dale, dale Blas Arco Blas, querido Sí, metí Toma gol Vete, chico, tranquilo No, no importa Muy bien ahora, eh, muy bien ahora, eh Muy bien ahora Muy bien, viste, Fran, bajate un poquito Cambió, eh Acá, acá instaca, acá Muy bien Ay, no importa, no importa, arriba Bien Blas, bien Blas No se le ha vuelto Que no pate, chino, nada más Eso Mati, andá vos por afuera Ojo, Fran, eh Ahí no más, chino Ahí no más, chino Ahí no más, julen Ahí no más, ahí no más Ahí no más, chicos Ahí no más, chino Tiago, ¿a dónde vas, boludo? Ahí no más Vamos, julen, atentos, eh Dale, dale, eh Bien, Julen, bien Bien, Julen, bien Bien, Tiago, bien Vamos, vamos, azul, azul Quedate adelante, quedate adelante Vamos, vamos, vamos Venga, vamos Ojo Eh, Fautz 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 A colocar X S ¡Adiós! 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 ¡Ahí que la choría hablás! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, que no jueguen! ¡Presiones! ¡Dale, que no paguen! ¡Chule, de este lado, pa! ¿Dónde fuiste? ¡Dale! ¡Dale, dale, arriba! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, amigo! ¡Cierra Franco! ¡Dale, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¡Sí, sí, sí! ¡Seguí tocando ahí! ¡Seguí tocando! ¡Dale! ¡Dale, toque, toque! ¡Dale! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Hácelo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vuelve! 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 ¡Túlen, quedate ahí con el Maxi! ¡Vuelve! ¡Dale, Mati! ¡Dale! ¡Dale, Dale! ¡Dale! Bye! ¡Dale, dale! ¡Bos sane, sencillo! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Sí sí sí sí! ¡Dale! 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 Sigue, dola, dola. Ahí está. Dale, dale, dale. Tapalo, tapalo. Limpio, dale. Bueno, respiro. Bien, Rami, bien. Se va, juez, se va. Se va. Tiene otro corte. Tiene corte, Rami. ¡Dona! Solo atrás, eh. ¡Dona! ¡Dona! ¡Aca! ¡Entra, entra, entra el de atrás! Gol. Cuidado, correte que está la cámara. Bien, bien. Dale, Fran, dale, Anto, eh. Dale, Fran, dale, eh. Dale, Mati, dale, 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 eh. ¡Vamos, vamos! ¡Dona, dale! ¡Eh! ¡Nada, nada! ¡No, tocó la pelota! ¡Nada, marco! Jue, bien, bien. ¿Cuál se gusta de la vida? No, Marti. ¿Cuál se gusta de la vida? ¿Cuál se gusta de la vida? ¿Cuál se gusta de la vida? ¿Cuál se gusta? ¿Cuál se gusta? Chino, parate en el medio Dale, azul, azul, azul Pasó del caño, dale, dale Métese en el área, Yulen, dale Entraba, Fran, entraba Derecho, derecho, por dentro Derecho, derecho Ahora sí, eh Mati, por atrás, eh Dale, dale, dale Dale, Franco Anda a buscar, eh Pero más la barrera, che Uno con cada uno, eh Pancho, marcá uno, ahí no está a nadie Vamos, Yulen, vamos también, eh No, no, no No, 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 no No, dejame, joder Eh, corre, eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, boludo? Vale, que se vea, la cheste Estamos muy largos Vale, bajamos Juárez Juárez, cuidado atrás Franco, atrás tuyo, Franco Va a jugar acá, va a jugar acá Acá tenés que estar Fran Juega acá, juega acá, juega acá Ahí va, ahí va, arriba, arriba, arriba Bueno, bueno, hay que salir, hay que salir Solo, solo, solo Un cambio, ¿cuándo? ¿Qué hizo? ¿Cuánto fue la juega? No, Rafa Calla, Rafa, eh Quedate, quedate a los cinco Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Dale, Blas Mira que va a quedar ahora, eh Dale, dale, dale Arriba, arriba a los otros, Frank Dale, dale, dale Dale, Jule Azul, azul Cuidado, cuidado con el 10 atrás Sacala, Jule De bordá, de bordá, de bordá Andá, andá, andá Andá, andá, andá Andá y metelo, andá y metelo Bien, 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 sigo, sigue, dale Buena, buena Bien, Chino, bien Dale, Chino, dale, juega Dale, Pancho, bien Dale, dale, bien Bien Bien, Dona Solo está Frank Solo está Frank Full, full, full Full de tarjeta De tarjeta, muy bien, muy bien Un metro más fue adelante Dona Dona, pegale al arco, dale Vayan al rebote Dona, dale fuerte No tenemos altura Por abajo, por abajo Fuerte, por abajo Vamos Frank, vamos Frank Dale La barrera, bien ahí Chino, vos también ojo un rebote Atento, dale, dale Abajo, abajo Por abajo No, no, perdón El movimiento fue Listo Bien, juez, bien Bien, Pancho, bien, bien ahí ¿Dónde practicamos? A la luna Bien Frank, bien, bien Vuelvo, vuelvo Sí, sí Frank, sí Frank Lateral, lateral Rafa, ahí nomás, ahí nomás Ahí nomás Franco, ahí nomás Franco, ahí nomás Franco Ahí nomás Franco Azul, azul, azul Dale, dale, dale Adelantá, adelantá Dale, dale Dale Dona, dale Dale, dale Dale, que no salga Dale Bien, Tiago, bien, Tiago, bien Bien Seguí, Nauti, seguí, Nauti, seguí Bien, Nauti, bien, bien, bien Muy bien Muy bien Vamos Raúl Dale, Rafa Bien, Rafa Bien, bien, bien Bien, bien Bien, Nauti, bien Bien, bien Bien, ¿no? Está acá, la calle Sí, claro Cuando acá, está bien Bien, Rafa ¿No fue, señor? Si, señor Parado, parado Dale, dale, dale Dale, dale Fuera Marco Marco Metéselo, metéselo Dale, dale, Fran Dale, dale, Blas Dale, dale, Blas Dale, Blas Dale, Fran, eh Quedate vos, Franco Y andá, Chino Quedate vos, Franco Y andá, Chino Andá, andá A ver si empatamos, la última Dale, dale, dale Dale, dale, Maxi Ven, Rafa Venga, Dara, dale ¡Bomba, guapo! Limpio, limpio Arriba Sigue, sigue, sigue ¡Piso! 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 Ahora volvés para atrás Dale, dale, dale No marcamos Un metete en el partido Dale, venite ¡Gracias por ver el video! Allá quién, allá quién. Andá, fran, andá bien del 9. Bien larga, bien larga, vamos. Un minuto más, un minuto más. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¡Eh, no pujas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! ¡Bien, tío! ¡Muy bien! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bien, bien, bien! ¡Estaban atapando! ¡Están atapando! ¡Te lo juro por mí! ¿Por qué no le pegué? ¿Y a quién le pegué? ¡No, vení! ¿Por qué no le pegué? ¡No, pero no cobran uno! ¡Fuera! ¡No, pero no! ¡Cómo estamos! ¡No, pero no! ...como el equipo corto... ...como el equipo corto... ...no es un daño que es fácil para los polvos... ...son ganados. Hay que meter la pelota, nada más. ...como algo de la pelota... ...mete la pelota de él. ...como un 25... 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 ...insu higur... ¿Estás bien? ...hay un granido... ...y meinustra... Gracias por ver el video 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 ¡Gol! Bien, bien Bien, carajo, bien, bien Muy bien, muy bien Bien, Malta, bien, Malta, bien Dale equipo, vamos a buscar el gol, dale, dale, seguimos, dale Vamos a buscar el gol Pase, pase, toque Volvemos atrás, bien, 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 bien Vamos a buscar el gol, dale, 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 dale Dale, dale, anda Solo Mati por afuera Solo Mati por afuera Anda Ahí está Toque, toque Bien, Luki, bien Bien, Luki, bien Bien, Luki, bien Bien, Luki, bien Amarillo Bien, Luki, bien Está bien Al arco, Panchito Al arco, Panchito Bien, Luki, bueno Pancho, lindo Mati, Fran, al lado de Blas Júntense los tres ahí, dale Dale, achicamos para adelante Dale, arco Dale, nos juntamos Dona Dale, Mati, dale Fue Y anda a buscarla de nuevo Sin faltar Joder, Pancho Abajo Abra, bora, bora Abra, bora Venga, Luki Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, Juan, bien En ningún momento la tenía en la mano Bien cobrado, juegue bien Júntense en medio En ningún momento la tenía en la mano Dale, vamos Dale, estamos cortos ¿Ves? Dale Dale, Maxi Bien Dale, Frank Parado, parado, parado Bien, bien Perfecto, listo, listo Dale, dale Bien, Rama Bien Bien, Rama Andalario, Frank Andalario Bien, Paco Bien, bien Bien, Paco Toque, toque, ahí Toque Toca Bien, Frank Salga, 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 salga Vamos Muy bien Vamos Pase Buena, mono, buena Bien, Marta Bien, bien Dale, Ruso Dale, Ruso Lo saca con la mano Lo saca con la mano, referi, dale Dale, dale, puja Buena, mono, buena Rápido, rápido Mati, mati Todo Todo Vamos Métesela Súbala, súbala Tuyo, Pancho, tuyo Bien, Pancho, bien Atento Atento Con la cabeza Sí, sí, sí Vení, volé, volé Dale, volé ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? No, no, no No, no No, no, no No, no, no Dale Bien Bien, Luis, Juancho Bien, Juancho Otra vez Bien, arquero Bien, mucho Sí, machi Dale, Luz Cuatro Bien, nuestra, nuestra, bien Sí, sí Bien, sí Juez, cambio Así, estamos bien Dale, dale, estamos bien Tanto afuera Bueno, escuchá Juez, cambio Juez, cambio Hacelo Falto Venga, chico No, me dijo que soy un payaso Yo a él le trato de señor Donato, quedate en el medio de los dos centrales Ahí Ahí Yo no le faltó respeto a nadie No, pero poné el azul Se pone el azul en ese caso No le pegó una trompada, una patada a nadie Es el azul, juegué No le faltó respeto a mí Es el azul, juegué No podés dejar a los pibes con uno menos, juegué No le faltó respeto a nadie No le faltó respeto a nadie Se volvió a ese Lillo, ¿está para jugar o no? Pero, ¿está para él? Con todo, ¿eh? ¡Eh! Azul Ah, pega mucho Amigo, rey necesarios Bien Bien Oye, Panchi Bomba, eh Buena, buena Buena, buena, listo Volvemos, volvemos Dale, termina en la jugada No vale, mete cuerpo Bien, bien, bien Sí, yo entiendo Bien, Pancho Gracias, Santos Nacho Basta, bata Basta, bata Bati, bata Grande, bata Basta, bata Basta, bata Basta, bata Basta, bata Basta, bata Basta, bata Arquero, arquero Arquero Bien Si, si, Pancho Si Vamos, fall, fall Bien, bien, bien Arco, arco, bien Réferi, bien Dale, equipo Un gol, dale Un gol Arco, arriba, arriba Arriba, arriba 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 Bueno, dale Arriba Arriba Bien Arriba Donato, jugá en el medio donde está Fran. Fran, ¿qué haces ahí? Tenés que estar adelante, papá. No vamos a empatar nunca así. Cámbiese, dale. Jueve el cambio. Rafa, venite. Sí, quedate ahí atrás, dale. ¿Tenemos esto? No, no, no. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. ¿Vámonos? ¿Vámonos? Por un medio. Por uno. ¿Quién está hace más tiempo? Pancho. Pancho salió, no. Ah, Pancho está afuera. Pancho está afuera. Sí, está afuera. Bruno. Pancho juega con Ruzo, ¿eh? Dale, arriba. Vamos, vuelvan. Bien, bien. Baita, baita, cabillo. Cabillo, cabillo. Dale, papá. No, vale, cabillo. Vámonos. Vámonos. Vámonos, simple, baita. Bien. Tranqui, bueno, tranqui. Vamos, vamos. Bien, bien, baita, bien, dale. Dale, dale. Dale, Pancho, vos, Pancho. Bien, Pancho. Pancho. Bien, Pancho, bien, parado. Bien, Pancho, mucho. Bien, bien, Pancho. Bien, Pancho, bien, Pancho. Abrí toda, abrí toda. No, Baita, chale. Rafa. Bien, Pancho, bien, ¿eh? Ruzo. Ah, Baita no salió, ¿no? ¿No? No, no, no. No, no. Oye, le pisa. Bueno, arriba, dale, bueno. No, güey, si lo piso, güey. ¿Qué le cubre el fútbol a eso? No, güey, arriba, arriba. No puedo cobrar nada, hombre. ¿Qué hago? ¿Vale a Rami? ¿Rami? ¿Vale? Si tenemos uno a menos, tenemos dos. ¿Tenés que hacer toda la banda? ¿Vale? 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 ¿Vale a Rama? ¿Vale? Yo a Fran Cucci. Y vamos. Vos por la derecha, yo por la izquierda. ¡Eso! ¡Bien! Si, si! ¡Suegan la otra! ¡Suegan! ¡Suegan! ¡Muy bien! ¡Caño lo mismo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Caño lo mismo! ¡Caño lo mismo! ¡Callao! ¡Caño lo mismo! ¡Caño lo mismo! ¡Bien! 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 Que no salte la barrera, eh. Bien, bien, bien la barrera ahí. Bien, chicos, bien. ¡Dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Cambio, juez, cambio, juez. ¡Juez, juez, cambio! ¡La cuchillama, la cuchillama! ¡Estás, quedate pa' la contra, Blas! ¡Puere, cuere, cuere! ¡Ahí, ahí, ahí! Bien, Rama, mucho, boludo. ¿Está bien? ¿Está bien? Maxi, atento a la marca ahí, eh. Bien, Maxi, bien. ¡Cólar, cólar! ¡Go, Punch! ¡Saga, saca, Punch! ¡Acá! ¡Acá! ¡Sáquila, sáquila! ¡Vamos! ¡Arco! ¡Vos, ladro! ¡Abrila, abrila, abrila! ¡Bien! ¡Gol! ¡Auto, fuerte! ¡Auto, fuerte! ¡Dora, dura! ¡Auto! ¡Dale, dale! ¡Auto! ¡Dale, se juega hasta el final, muchachos! ¡Dale, dale, dale! ¡No bajamos los brazos! ¡No, no pasa nada! ¡Se juega hasta el final, dale! ¡Córne! ¡Córne! ¡Arriba! ¡Arco! ¡Sigue, dale! ¡La pelota! Blas, ya está, Blas, tranquilo. Dale, métanse en el partido, dale, formen barrera. ¡Eh, respeto, concentrate! ¡Máxia, segundo palo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Sigue, sigue! ¡No se va, no se va! ¡Atento, Lauti, Panchi, atento, atento, que se salga para allá! ¡Ahí está bien, no caminen más! ¡Afuera! ¡Bien, Flan! ¡Bien, Flan! ¡Sacala, esa! ¡Sacala! ¡Vamos, todos arriba! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Bien, Flan! ¡No, no, no! ¡Gol! ¡Bien, Flan! ¡Bien, Flan! ¡Valta! 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 ¡Vamos! ¡Bien, mijo! ¡Vamos, dos minutos más! ¡Pase, pase, pase! ¡Vamos! Seguidlo, seguidlo, seguidlo. Jueguen tranquilos, jueguen tranquilos, estamos bien. Seguimos igual, seguimos igual, dale. Fuerte arriba, dale. Bien, Fili, listo. Dale, Blas, dale, Blas. Sáquenla, Chilo. Sáquenla, Chilo. Bien, bien, bien. Dale, dale, Blas juega, dale, dale. Vamos a meter, eh. Allá, Blas, bolas. Dale. No se la de, no se la de. No se la de. No se la de. Es que la gente está sacando. Es que la pelota se va allá. ¿Qué es que la pelota se va allá? Dale, se la. ¡Eh! Dale, Blas, no. Claro. Solo, solo. ¡Eh, güey! ¡Eh, güey, va! ¡Eh, güey, va! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! Che, firme ahí atrás, firme ahí atrás. Nuestra, es nuestra, es nuestra. Bien, bien. Dale. ¡Bien! Bien, Pancho. ¡Bucha, bocha, eh! ¡Eh, lo tiro yo, lo tiro yo! ¡Vendo el salario! ¡Vendo el salario! ¡Bien! ¡Lacro! ¡Pues! ¡Gol! 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 ¡Falta! ¡Jueg! 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 ¡Cambio! Dale, con todo Rafa, ¿eh? Dale, loco. ¡Bien, Rafa! ¡Bien, Rafa! ¡Juega! ¡Juega, juega! ¡Basta, basta, basta! ¡Ya está! ¡Cállate! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Cómo te quedamos acá? ¡N retrouve! ¡No! ¡Eh! Sí! ¡Ya! ¡Ya están para afuera! ¡Liza para afuera! Dale loco! ¡ treinta arriba! ¡Dale él! ¡No pueden c chrominar! Hola vamos ! ¡Auto, toda! ¡Gordes, juez! ¿Cómo va a ser arco? ¡Rodo, juez! ¡Grande, juez! ¡Juez, juez! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Se atreve! ¡Eso! ¡Já! ¡Dale, sube, sube! ¡Dale, sube! ¡Dale, sube! ¡Dale, sube, sube! ¡Eh, no te da, no te da! ¡Jéme se mezcla más la mano! ¡Eso, juez! ¡Had, chí, ¡had, chí! ¡Ah, chí! ¡Dale, dale! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡¿No, no, no! ¡¿Una?! ¡Gabras! ¡Allí nos vemos en el próximo video! uno al área, dos en la barrera Tiago atrás, Tiago al área, Tiago dale, faltan dos dale, adiciona a todo esto cambios, juez cambios, dale Pancho Felipe Felipe bien, bien muy bien Felipe go 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 Gracias.